¿Qué es el asesor de un asesor? ¿Qué es el asesor de un asesor? Más que polémicas en las cuales acusó a toda la estructura de mando de la Policía Nacional de Corrupta. Y de estar comprometida en esos términos con el tema de los ascensos. De ahí se salvó solamente quien era en ese momento el director de la policía, el general Ten. Pero la conclusión lógica de eso, si lo aceptamos como una premisa válida, es que incluso el general Ramón Antonio Guzmán Peralta pertenecía a esa estructura que lo estaba denunciando. ¿Por qué dijo que todo el mundo, o sea, dijo Pepe Vila que todo el mundo era corrupto? Pero yo hago este ejercicio para que usted comprenda la gravedad de la situación de Pepe Vila. No lo estoy defendiendo. Yo lo que estoy diciendo es que Pepe Vila se quede en República Dominicana, pero no es verdad que un hombre que enfrentó a los generales se va a quedar sin protección, se va a quedar sin seguridad. Porque incluso, y esto se dijo no muy claro, pero se dieron enfrentamientos físicos contra generales. Y esos generales lo que entienden es que esos enfrentamientos, o sea, entienden ellos, fueron enviados por Pepe Vila. Entonces ahora Pepe ya no es el comisionado y sigue en República Dominicana. A Pepe Vila, con toda seguridad, algún tipo de acuerdo le están asegurando. Pero hay otra cosa que está sobre la mesa. Y es que Pepe Vila está exigiendo protección. Pepe Vila ha trascendido, estaría exigiendo protección. Porque él no se va a quedar en República Dominicana sin ton ni son. Como dicen por ahí a los que cojan mi bon, teniendo de enemigos a todos los generales de la policía. O sea, Pepe Vila no tiene por qué ser una figura del agrado del actual director de la policía. Porque cuando él dijo aquello, el hoy director estaba fuera. Estaba fuera del despacho del general Ten, que por cierto ocupa el hoy. Entonces, se puede decir que Pepe Vila lo que le está cobrando al presidente es protección. Seguridad, porque ya él no es el comisionado. Y me luce que el propio Pepe Vila no calculó ese desenlace. Porque él tampoco se va a quedar aquí, dije, porque le encanta el clima de República Dominicana. Porque le encanta este país. No. De alguna manera, el presidente lo ubicó. O, ya está de especulación esto que viene. No sabemos si es que a la hora de la verdad, el acuerdo con Pepe Vila es otro. No sabemos. Entonces, Pepe Vila no creo yo que se quede en República Dominicana como asesor sin recibir nada a cambio. No porque tenga espíritu plutófilo, qué sé yo, crematístico. No, sino porque usted no puede pedirle a una persona que se quede y a su vez esperar algo de él sin darle algo a cambio para que esa persona no esté preocupada. Es como que, bueno, mira, ya yo no te voy a dar dos millones. No te puedo dar dos millones, pero mira, con 700 mil tú lo haces. Tú te quedas por 700 mil y te pago el colegio de los niños, qué sé yo, y ya no vas a tener que estar todos los días. Si no, cuando yo te llame, sí, 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 cómo no, sí, 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 sí. Yo me imagino algo así, que la actual situación de Pepe Vila con el gobierno es algo similar. Le bajan un poco el sueldo y el hombre se compromete a estar presente cada vez que el presidente lo requiera. O sea, Luis Javier Nader como gerente, dueño de empresas, está acostumbrado a este tipo de tratos y situaciones con asesores, ¿no? Así que lo de Pepe Vila no es tan ligero como se está planteando. Ya no está, es asesor, se va a quedar en RD, ajá, de gratis en RD. Y se va a quedar en RD andando a pecho abierto. Después no solo de que se ganó de enemigo a los generales, sino que hay un general ahí, un general, que al asistente de él le entraron a tiros. Y ese general sospecha que fue Pepe Vila. Dígame usted cómo puede terminar eso. Nuestra meta para este próximo año es llegar a los 300 mil suscriptores. Esto es gradual, como dicen por ahí, slow is the best way to go fast. Queremos 300 mil suscriptores de calidad. Gente comprometida con nuestro contenido. La gente que cuando le nace compartirlo en sus redes, en su WhatsApp, Instagram, Facebook, en fin. Porque esa es la mejor forma de ayudar a que esto crezca. Gente que comenta, gente que da like, dislike. También queremos 300 mil suscriptores, pero de esos que interactúan constantemente en la comunidad, aportando sus ideas y contribuyendo a que esto crezca. 300 mil suscriptores es la meta para el próximo año acá en Impolíticamente Correcto. La suspensión del concierto, la decisión de Luis Miguel, se dio tan pronto como las 6 de la tarde del miércoles. Luis Miguel dijo que no iba a las 6. Por eso fue que salió Milagros Germán, la ministra de Cultura, que también había hecho Mutu, ¿sabes por qué? O el tollo que hizo en el licón, como que no quería sonar. Y él salió ahora como para coger uno view. Dijo, no, porque si el artista, si fuera un tema por el artista, por un ingrediente de que no quiso salir, él dijo que no. Alegando como que fue la altanería de Luis Miguel lo que lo llevó a no presentarse. Porque un tema técnico se podía resolver y él podía cantar y dar su show, aunque no funcione una pantalla. Así que por una pantallita, él no fue. Dando a entender que por un capricho de Luis Miguel, por una pantallita que no salió con su nombre, él decidió no cantar. No, no, no. Fue, oye, había el fallo con las pantallas. Estaban desesperados tratando de resolver el problema. No dieron con la, no dieron con el asunto. Luis Miguel dijo que estaba, ya no, yo voy a cancelar esto. A las 6 de la tarde. Temprano. Para que no tuviera la convocatoria. Exactamente. Él estaba consciente de eso. Y señores, no tiene que ver nada con la gestión de Pro Consumidor. Ahora eso fue otra ola mediática, otro bulto en el cual que armó nuevamente Eddie Alcántara y está y aprovechando esa tendencia se montó ahí para hacernos ver que está trabajando. Bueno, pero que yo de Eddie, o sea, uno inclusive pierde tiempo corticando las acciones y la gestión de Eddie Alcántara en Pro Consumidor porque evidentemente él ha tomado eso como un, como una cuota política. Antes de que lo nombraran, ustedes recordarán, luego el presidente Abinadera asumiera, ¿no? La presidencia o la redundancia. Eddie no fue nombrado inmediatamente. Entonces los próximos días y semanas ustedes vieron como él en la Z donde trabajaba, le hacían bullying y él todos los días, no, yo confío en el presidente. Prácticamente joseando que lo pusieron, suplicando, póngame, póngame, póngame. Lo pusieron y aparentemente él está aferrado a su cargo de que no vayan a poca cosita quitarlo. Y todo lo que hace es decir que todo está bien, que todo va perfecto y que obviamente el gobierno y el presidente son los mejores del mundo. Tanto así que solamente se ha centrado en decir eso, no accionar en nada propositivo. Ahora bien, ahora bien, yo le quiero destacar lo siguiente del evento de Luis Miguel. Yo había comentado en otros lugares, en otra gente, que me sorprendía sobremanera que Luis Miguel esperara a última hora para suspenderlo. Todo el que conoce un poco la trayectoria de Luis Miguel sabe que el tipo es altamente quisquilloso con los temas técnicos. Luis Miguel va, o sea, él va a hacer un concierto y si el concierto está pautado para salir a las 8 de la noche, Luis Miguel va a las 4 de la tarde al espacio del evento y a las 4 debe estar todo listo, sonido y tal. Y el tipo coge el micrófono, prende todo y hace un mini concierto de algunos minutos para validar que todo esté perfecto porque el tipo es perfeccionista y le gusta salir lo mejor posible en sonido, en imagen, en audio. Vosotros le ve a él discutiendo con el sonido en vivo porque no suena al 100% como él quisiera que le sonara. Y como nada es perfecto en la vida, todo es perfectible, él vive batallando con eso. Entonces yo no creo, no he visto nunca a Luis Miguel en un concierto que él sabe que hay un problema técnico de antemano, hacer el concierto. No importa las consecuencias, lo suspende. No, no, hay que suspenderlo, lo suspendamos, lo pidamos, le excusa a la gente, se le devuelve el dinero. Señores, a Luis Miguel lo han demandado por no dar un concierto. Porque si no se cumple con el aspecto técnico, no lo da. Porque él cuida la calidad de su concierto. Muy distante a lo que quiso insinuar milagros. Dice, no, él por qué quillo sería, no quilloso. O sí quilloso. Es lo que le gusta a él salvaguardar la calidad del concierto que está dando. No por él, sino por su público, porque el tipo es así. El tipo le gusta salir perfecto en los conciertos. Entonces, ¿qué ha pasado ahora, Edwin? Óyeme, como ahora, como tú bien dices, se ha demostrado que no fue un tema de un capricho de Luis Miguel, como ha trascendido que no fue a última hora por culpa de Luis Miguel, vamos, que Luis Miguel está absuelto de que se haya suspendido o pospuesto el concierto. Ahora, ¿qué están diciendo los medios de comunicación? Que Luis Miguel salió, quedó al concierto y no se refirió al público. Que no habló con el público. Que cantó 32 conciones. Eso es mucho, un concierto. Que dio un conciertazo. Que lo dio. Que todo el mundo se lo gozó y le aplaudió. Que yo decía aquí, señores, al fanático de Luis Miguel, que va a ver a Luis Miguel, que sabe lo que hay con Luis Miguel, cuando vaya al concierto, que vea ese show, no le va a importar que se cancela un día antes. Lo que le interesa a la gente que lo va a ver es que se dé el concierto. Más es sentir a la gente si se hubiese suspendido, aunque le devuelvan el dinero. ¿No es un mentir? Porque lo querían es disfrutar del espectáculo. O sea, ahora empezaron a criticar que Luis Miguel no habló con la gente. Pero no la gente, no en las redes, sino algunos medios de comunicación. Porque quieren buscar el amarillismo, el morbo, de que se suspendió y que Luis Miguel debió pedirle excusa al público. No, yo eso, la verdad que eso a mí no me sorprende, porque Luis Miguel no es un artista empático. Luis Miguel nunca ha sido así. Además, señores, ustedes le están pidiendo a un muchacho que fue criado por un monstruo y una madre que no se sabe qué pasó con ella, que sea empático, que sea un Enrique Iglesias. No, no, Luis Miguel, Luis Miguel lo más cerca a un cyborg. Pero ustedes quiénes, porque no es el público. Ese show y esa versión es de algunos medios de comunicación. Está bien, está bien, pero yo digo, hablo de ustedes. No por eso, los periodistas. Hablo de quienes lo reseñan. Señores, la farmacia medical GBC sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo. Pero lo importante, lo más importante es que siguen en constante expansión en todo el país. Dentro de poco, literalmente, usted podrá encontrar una farmacia medical GBC cada cuatro o cinco esquinas. Así que bueno, porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo, esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público. Por eso, la farmacia medical GBC es la de nosotros, los dominicanos. Mi nombre es Rubi Morillo. Soy de aquí de La Vega y tengo 25 años. Yo soy estudiante de medicina. Yo llegué a la banca, fui a jugar unos números y a saludarla. Y ella me dijo que le jugara un agarra cuatro. O sea, me soñé algo con alguien y jugué la fecha de nacimiento. Y yo pues lo jugué, me saqué. Nada, yo no me lo creía cuando ella me dijo, me llamaron que se vendió el millón y fue mi banca que lo vendió. Ven a checar tu ticket porque fue la única que lo vendió para mí. Nada, nos abrazamos y no me lo podía creer. Bueno, pues yo le solto a todo el mundo que juega porque... Es bueno. Sí, eso fue un regalo de Reyes. Bueno, yo voy a usar mi premio para cosas de mi carrera, que es bastante cara que es. Y entre otras cosas. Yo me gané un millón gratis con Lote Don. De Lote Don. Resorte Media es también productora audiovisual. Y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa. Artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061. Y otra exhortación muy importante que quiero hacerte. Si tienes como meta de principio de año, pues montarte en tu primer carro o cambiar, hacer un switch. Bueno, pues mira, te hablo de Central Electronic RD, marca líder en República Dominicana, en la importación de vehículos eléctricos, ya sea a nivel individual o para empresas, con vehículos medios, hasta camiones y también el Avantier, que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo. Y si vas referido por impolíticamente correcto, pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo. A nivel empresarial, puedes aprovechar esta oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares. En el 829-741-3061 te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Central Electronic RD acá en el país.